El Partido Acción Nacional ya se encuentra cerrando filas con miras a las elecciones del año próximo y es que busca, a como dé lugar, mantener a la ciudad de Celaya dentro de su poder. Necesita de un hombre honesto, carismático y que sea indudablemente su mejor carta. Quizás no para garantizarle el triunfo, pues esto depende de muchos factores, pero sí que le pueda competir con todas las de la ley a la alianza que han establecido el PRI, el Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. ¿Quiénes son los personajes que figuran dentro del Partido Acción Nacional en busca de la alcaldía de Celaya? Bueno, pues primero comenzaré con el empresario Martín Rico Jiménez. Yo recuerdo que desde el año del 2009 su nombre ya sonaba con bastante frecuencia con miras a las elecciones precisamente de ese año. Sin embargo, vio frustradas sus aspiraciones y recibió como premio de consolación una diputación federal. Buscó de nueva cuenta ser el candidato en el 2012, sin embargo, el dedazo del CEMPANista favoreció a otro empresario, el actual alcalde Ismael Pérez Ordaz, nada más que este último sin filiación política y cuyo perfil de ciudadano se acoplaba perfectamente para lo que pretendían los jerarcas blanquiazules. Martín Rico tuvo que conformarse con ser el coordinador general de su campaña y logró infiltrar a varios de sus aliados dentro de la administración municipal. Ahí está el caso del actual síndico Vicente Caracheo o del exdirector de Desarrollo Social Raimundo López. Me comentan, sin embargo, que Martín Rico pretendió gobernar él solo, ser una especie de sombra o de mano que mece la cuna sin consultarle prácticamente nada al alcalde Ismael Pérez Ordaz, pretendiendo que el actual municipio lo iba a permitir. Sin embargo, fue tal la insistencia o, por llamarlo de algún modo, la glotonería de Martín Rico que terminó por haber una ruptura con el alcalde de Celaya y también generando muchas antipatías al interior del Partido Acción Nacional cuyos varios de sus correligionarios no lo quieren para nada como candidato. Y bueno, si Martín Rico insiste en buscar la candidatura y lo logra, llegaría ya muy gastado a la contienda y pondría en severo riesgo la continuidad del Partido Acción Nacional en nuestra ciudad. Otro de los personajes que figuran es el actual diputado local Juan Carlos Guillén, quien es respaldado por el grupo político de Pepe Rivera, Gerardo Hernández y Robilaura López Silva. Recordemos que Guillén se desempeñó como funcionario en esas tres administraciones y que ahora estaría recibiendo el respaldo de sus exjefes para alcanzar la presidencia municipal de nuestro municipio. Aunque su nombre ha venido perdiendo fuerza en las últimas semanas, se rumora que por ahí la exalcaldesa Robilaura López estaría negociando volver a ser candidata a diputada federal por el Distrito 12, por lo cual este grupo político se daría por bien servido si se les otorga esa posición. Y finalmente voy a mencionar al ingeniero Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, actual rector de la Universidad Latina de México y diputado federal del 2006 al 2009 por el Distrito 13. Desde mi punto de vista creo que es la carta más fuerte que tiene el Partido Acción Nacional. No se encuentra ligado a ninguno de los grupos políticos ya muy desgastados y criticados de ese instituto político del blanqueazul. El ingeniero Lemus Muñoz Ledo me parece una persona honesta y trabajadora que ha conseguido pues colocar a su universidad con muchísimo prestigio, no nada más en Celaya sino en la región. Y además de que contaría con el respaldo del sector empresarial que sigue queriendo que uno de sus hombres pues encabece de nueva cuenta la presidencia municipal de Celaya. El ingeniero Lemus, como me lo comentó una fuente al interior del Partido Acción Nacional, se perfilaría como el más viable candidato a la presidencia de nuestro municipio. Así se lo habría dicho a mi fuente el actual diputado federal José Luis Olivero Susaviaga. Recordemos que el Partido Acción Nacional ha decidido que el método de selección de candidatos será mediante una consulta a la militancia y luego una consulta a la ciudadanía y se supone que aquel que salga mejor posicionado será el candidato. Además también hay que tomar en cuenta que en voz del dirigente municipal panista José Mendoza Márquez ha mencionado que por nada del mundo permitirían que le sucediera lo que en el 2012 cuando el CEM panista pues en un dedazo eligió a un candidato no panista para encabezar pues esa candidatura. Me parece que el ingeniero Lemus Muñoz Ledo pues contaría además como ya lo mencioné del apoyo del sector empresarial pues su militancia no se encuentra en tela de duda pues viene ya desde hace muchos años siendo un importante activo del blanqueazul. No quiero decir con esto que ya la suerte esté echada y que así como menciono las cosas pues vayan a terminar sucediendo. Sin embargo así es como hasta el momento se están moviendo los tiempos políticos dentro del pan. Muchas gracias.